¿Qué tal nuevamente? Me alegra mucho estar aquí en un nuevo video del canal hoy domingo 7 de septiembre del 2019 y otros antes de que juegue la liga contra nuestro rival de hoy y bueno pues tenía pensado grabar un video así cortito sobre un tema que me llamaba la reflexión que es sobre el rival que mucha gente yo he visto que y me incluyo que yo en algún momento tuve esa actitud de que a veces se pasa más pendiente lo que hace el equipo adversario al que nosotros apoyamos que a estar pendiente de lo que pasa con nuestro propio equipo digo es necesario darle tanta importancia innecesaria al equipo que adversa el nuestro verdad que no a veces yo siento que eso resulta en un vicio que en lugar de ser beneficioso resulta hasta perjudicial me acuerdo una vez que en el programa de Yashin Quesada que reitero no es un periodista de mi agrado pero a veces se saca una cosa una que otra cosa buena de ese programa él comentaba que él en un clásico en Tibás él vio a una familia que llevaba al hijo de ellos disfrazado de fantasma ustedes saben el chistecito tonto ese el fantasma de los 29 títulos y todo eso que de hecho está mal hecho ese chiste si van a hacer el chiste el fantasma va a ser con el número 30 y Yashin decía que lástima que esos papás en lugar de incentivarle al hijo el amor por el equipo al que ellos apoyan en lugar de llevarlo que se yo vestido con el uniforme con la camiseta del deportivo saprista y así lo que está incendiando es simplemente el odio el menosprecio al rival yo creo que en un deporte competitivo también es muy importante eso el tener respeto al rival más allá de las circunstancias hay una frase que a mí me gusta mucho y es esta nobleza en la victoria humildad en la derrota y respeto al adversario me acuerdo cuando estuvo en canal 2 en los tiempos de aquellas finales de los 90 entre la liga de zaprisa que ponían anuncios que decían todos somos árbitros todos somos jugadores todos somos entrenadores pero por favor respete a su adversario los que ya llevan más tiempo en esto de seguir el fútbol se acordaban fijo de ese anuncio y bueno pues yo creo que es el punto al que quiero llegar o sea tristemente pues se ha visto que por ese me desprecio y ese respeto al rival dice han dado lamentablemente pleitos entre barras de manera innecesaria que han venido a lacerar cualquier tipo de que se yo confianza que se le pueda tener a estos grupos de apoyo al equipo y que han generado que voces de odio de periodistas comentarices de todo eso salgan en contra de estos grupos contra los que no tengo nada en contra y cuyo criterio que tengo sobre ellos voy a ampliar en un video a futuro y es una lástima que tengan que ocurrir situaciones como estas nada más por no saber respetar el gusto ajeno yo hace unos años si era muy dado eso que me despreciaba exageradamente a los que son parciales del sapriz y todo esto con el paso del tiempo y la mayoría es que uno va adquiriendo pues que uno aprende a respetar más a la gente que tiene gusto distinto y hasta se pone uno a compartir con ellos de manera más amena a charlar de fútbol y todo eso y a inclusive he llegado a tener conversaciones bastante constructivas y edificantes con gente que que apoya al rival aún en durante clásicos y todo eso y ambos hemos salido beneficiados de ello yo creo que es muy enriquecedor para para uno como señor del fútbol de darnos de esa realidad tan destructiva y es y convertirla en una realidad que sea más bien constructiva yo veo es este tipo de realidad es que sea osaprisa la liga madrid-barza inter juventus manchester liverpool y así como un binobio mutuo una dicotomía mutua como la del la de batman y el joker que no se pueden destruir el uno al otro ambos se necesitan y en el caso del fútbol de estas rivalidades del fútbol así suele ser ambos se necesitan y es algo que por ejemplo lo vimos recientemente en la entrega de premios de la UEFA que Messi le decía a Cristiano que le hacía falta tenerlo en la liga española yo imagino que Cristiano piensa lo mismo de lío ambos se benefician ya no dije nada ambos se benefician demasiado de estar ahí compitiendo el uno con el otro porque ambos se se requerían estar juntos en la liga española cada uno en su lado para tener ese nivel de exigencia y buscar salir adelante esa es una realidad muy sana yo quisiera que el fútbol estuviera lleno de esas realidades sanas y esto es lo que tengo que decir por ahora nos vemos ahora en el canal de pero en el canal en la página de facebook que vamos a estar comentando el partido que ahorita va a tener la liga allá en Jicaral y nos vemos ahora más tarde si Dios quiere en el análisis del partido de hoy si les gustó el video agradecería bastante un like para seguir subiendo tendencia en youtube y que la gente conozca más de nuestro canal suscríbanse al mismo si quieren seguir viendo los videos que vamos a estar subiendo Dios primero y ahí los espero también en la página de facebook y nos vemos en la próxima pura vida adicciones chao